¿Cómo se siente el hombre y sale otra vez? Estaba en mi abrado, estaba en mi abrado Deja buscar la manera donde haces bien Desde el verazado, desde el verazado ¿Qué es eso en el sentimiento que no puede ver? Mi sueño ha quedado, mi sueño ha quedado Jamás, jamás he pegado a mis solitos del tiempo Hoy ya es tu vida de santo del día que fue Mi amor va llorando, mi amor va llorando Volando, haciendo grifas, ardiendo vacías El corazón alto, el corazón alto Y ya es tu vida de santo del día que fue Y ya es tu vida de santo del día que fue Y ya es tu vida de santo del día que fue Jamás, jamás he pegado a mis solitos del tiempo ¡Gracias!